La Tecnicatura en Gestión Agropecuaria y Agroalimentaria es una carrera breve, una carrera corta, de pregrado, una duración de dos años y medio, orientada a una formación técnica particularmente, muy orientada al sector agropecuario y agroalimentario, con muy buena salida laboral y con una carga horaria y de trabajo durante el cursado que apunta a que puedan realizarlo con comodidad personas que tienen otras ocupaciones, trabajos, otras carreras, tareas de cuidado. ¿Y cómo se organiza? ¿Cuál es la estructura de esta carrera? La carrera dura dos años y medio, dos años completos y el último medio año, que además incluye unos seminarios prácticos y demás, se cursa en no más de cuatro horas por día y siempre en la franja horaria, o se intenta respetar la franja horaria, de 18 a 22 horas. ¿Cuáles son los ejes temáticos generales que se abordan en esta Tecnicatura? La Tecnicatura tiene dos grandes áreas, por así decirlo, dos grandes áreas, dos grandes ejes, que es el sector agroalimentario, agropecuario y agroalimentario, en donde gran parte del dictado se da desde la Facultad de Agronomía Veterinaria y la parte de Gestión Administrativa Contable Económica, que se da desde la Facultad de Ciencias Económicas. Siempre obviamente articulado e interrelacionado uno con el otro, más algunas formaciones complementarias como informática, inglés, seminarios, prácticas que se puedan realizar y demás. ¿Cómo han sido las experiencias anteriores del dictado de esta carrera? La carrera tiene, la verdad, es muy bien recibida en el medio, gran parte de los estudiantes y graduados de la carrera es gente que ya está trabajando en el medio y viene a perfeccionarse, a profesionalizar su tarea, como así también gente, estudiantes jóvenes, los más habituales que terminan el secundario y están empezando una carrera y buscan una carrera corta, con más rápida salida laboral, más específica, de un área muy preponderante en la zona. Profesor, si bien las cuestiones administrativas de las inscripciones aún no están definidas, ¿qué expectativas tienen para el año próximo en cuanto al ingreso 2024? Ya se empezaron algunas tareas de pre-ingreso, hubo muchos interesados, la carrera viene creciendo sostenidamente, todos los años la cantidad de ingresantes viene aumentando. Si bien esta carrera empieza su implementación por 2018 con un programa especial, se dictó en Maquena también y demás, desde hace dos años hay un proceso de consolidación muy fuerte de la carrera y viene creciendo en cantidad ingresante, sumado además a gente que ha tenido otra carrera o otras formaciones que esté interesada en hacer este tipo de formaciones. ¿Cuál es la ventaja o los desafíos que presenta articular entre dos facultades para el dictado? Bien, la carrera tiene esa particularidad, es la única carrera de esta universidad y son pocas las experiencias en el país de carreras dictadas entre dos facultades. Hay una cuestión administrativa que aquí puede llevar, requiere un cierto esfuerzo, pero como experiencia formativa para los estudiantes y como respuesta al medio, creo que es muy buena, se ha tomado a dos facultades con mucha experiencia acá cual en su área, muy relacionadas con el sector agropecuario y agroalimentario, que ponen en juego las capacidades que tienen, no solo estructurales, de docencia, de recurso humano, sino además el conocimiento con el cual trabajan en pos de lograr una formación que creo que tiene una calidad superlativa a lo que necesita el medio. ¡Gracias!